buenas amigos como estamos pues hoy vamos a instalar nuestras nuevas oculus quest 2 o meta quest 2 que me dio todavía con el meta no me acostumbro vale vamos a estar a la aplicación telegram telegram x en este caso para poder pues lo típico que se hace con telegram chatear hablar con gente y demás pero pero hay algunos grupos muy interesantes que van a compartir con nosotros mandanga material de la buena y que os puede interesar mucho entonces nada no te vayas del vídeo veis por ahí tenemos cositas que lo vamos a ver que es muy fácil vale para ello vamos a necesitar pues del vídeo anterior vamos a necesitar el side quest side quest por lo que si no lo tienes todavía te invito a irte a ese vídeo de instalar lo que es muy fácil que va a ser como liberar un poco porque vemos varias cosas como instalar becas como verlo en pantalla del ordenador y diferentes cositas varias veis por aquí lo tenemos el side quest así que si no te lo has visto todavía pincha aquí arriba o abajo lo que salen las tarjetas ahora bueno si no lo has hecho pues vamos a seguir ya aquí tenemos el programita lo que tenemos que hacer es conectar nuestras oculus nuestras meta quest 2 a el ordenador vale en este caso yo ahí todavía no la tenía conectar pues no tenía batería como dice ahí arriba ya me salen que cargaron un poquito y pudieron conectarla como con los móviles vale vais a ver que arriba aquí arriba a la derecha cuando ya estemos conectadas y hecho todo el proceso de ese vídeo que os comentaba vais a poder hacer una serie de cosas entre ellas que ya vimos es instalar apk file from folder on computer a computer ok vale y desde aquí pues vamos a seleccionar ese archivo que os dejaré para os dejaré por ahí para que lo podáis extender que es la aplicación de telegram vale no es nada vale la versión x vale para arm 64 v8 como veis ahí abajo está empezando el proceso de instalar y nos dice ahí que todas las tareas han sido completadas y a la derecha en verde success for success que está instalado una vez que lo tenemos instalado pues ya nos podemos ir a las gafas de realidad virtual a las meta quest 2 o en principio esto va podría valer para 1 y para 3 vale en principio no lo tengo verificado decírmelo vale y aquí ya las tenemos como siempre pues aquí en las gafas bueno cerramos lo que tengamos abierto por ahí y nos vamos a ir a los nueve cuadritos estos de las aplicaciones le damos aquí y tenemos que darle aquí a abajo del to orígenes desconocidos y por aquí entre todas las que ya he instalado por el canal le damos a telegram x y se nos va a abrir como si fuera un móvil tal cual vale entonces tenemos que esperar darle a como veíamos antes empezar a charlar meter nuestro número de móvil de nuestra cuenta y ya con esto pues podremos tener lo que viene siendo la aplicación de telegram pues eso en en nuestras gafas de oculus meta quest 2 que esto como os decía lo que os va a hacer es que os va a facilitar mucho la vida para luego poder pues estas cositas poder como lo explico conseguir mandanga de la buena de cargarla de ahí e incluso poderla instalar que vamos a ir viendo en futuros vídeos crear es seguramente una lista de reproducción que sea de de las de las meta quest vale para que podáis echarle un ojo seguir todos los tutoriales y esas cosas si veis algo que os gustaría tener o que podemos subir de esto o de otras cosas decírmelo y en la medida del posible yo voy echando el ojo sobre todo si sois miembros pues ya entonces ya sí que sí me veo obligado miembros del canal o hais hecho un aporte monetario pues hacerlo y suscribir ya sería el copón copete nos vemos amigos hasta luego y todo suscríbete que no cuesta nada suscríbete que es gratis la 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 la